Hola Libra, ¿cómo está? Bienvenido a mi canal, Luna Débora, yo soy Juana Libra, este es tu video de tirada de amor para ti del 12 al 20 de octubre. Libra, quiero pedirte una disculpa, cielo, porque comencé a hacer los videos que ustedes pudieran ver las cartas, pero el almacenamiento de mi móvil no me lo permitió y solo pude hacer la tirada de Géminis, Aries y Tauro. Y de verdad yo espero que la semana que viene la webcam esté ya en mi mano y pueda hacerlo con la webcam desde la compu, porque mi celular lamentablemente no me está permitiendo hacer las tiradas que ustedes puedan ver las cartas, pero cielo, yo espero de verdad que tú sigas conectando conmigo y si eres un Libra que eres nuevo a mi canal, te pido por favor me apoyes con esto, ¿cómo? Pues suscribiéndote a mi canal y picándole la campanita para que YouTube te notifique. Las veces que haga un video y te lleguen a ti las notificaciones, cielo amado, es una manera de tú apoyarme para yo seguir haciendo estas tiradas de amor para ti. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Libra. Y va a decir, Virgo, es que acabo de hacer Virgo, y si eres una persona que te gusta un Libra y estás aquí para saber más de él o de ella, y lo que yo diga en esta tirada, cielo, Libra te lo hizo a ti, no te lo tomes a pecho, solo reversa la tirada, amor. Guau, el número angélico que te acabo de sacar es el 10-10. Ve a buscar, cielo mío, el significado del 10-10 en lo espiritual y el ángel 10-10. Tu intuición te va a dejar saber qué mensaje hay ahí para ti, Libra, y te puedo adelantar que el 10-10 es un nuevo comienzo, Libra. Nuevo comienzo, mi amor, con tu persona especial, Dios mío. O me dirá, no, Juana, me mudé. No, Juana, cambié de trabajo. Pero vamos a ver también si es un nuevo comienzo con tu persona especial. Vamos a preguntarle al tarón, ¿cómo están las energías? ¿Cómo van a estar las energías de tu personita especial para esta semana del 12 al 20 de octubre? ¿Cómo van a estar las energías de mi samadísimo, de la persona especial de mi samadísimo Libra, no? Del 20 al 12 de octubre. Gracias, 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 gracias. Ángeles y seres de luz, ¿cómo van a estar las energías? De la tortuguita, de Cirilo. A ver si no, si esta semana Cirilo decide ir. ¿Cómo van a estar las energías? Yéndose. ¿Cómo que yéndose? Ya se fue. No, yéndose de donde está. Tienes aquí un ocho de copa, Virgo. Tu persona va a dejar una situación. ¿Qué situación? Pues, tú sabrás. Yo no. Mamá, te digo lo que veo en la carta. Pero esta persona va a dejar una situación atrás para ir hacia ti. Ay, Dios. Me da. Me va a dar, me va a dar. Ya me dio. ¡Mami! Ay, Virgo, mira, ven. Tu persona se va de una situación donde está, como te estaba diciendo con este ocho de copa, para llevarte el as de copa. Virgo, tu persona especial tiene el as de copa para ti. Tu persona especial está edificando una vida contigo. Lo sé con este tres de oro. El tres de oro es un grupo de personas trabajando junto, planeando. Esto es un, yo le digo la carta de los ingenieros porque es alguien ahí edificando, haciendo un trabajo. Está planeando con otra persona y, oye, yo quiero hacer esto así, así, sí, 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 así yo lo quiero de esta manera, así, me gustaría así, papá, 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 papá. Yo lo veo así. Entonces, esta persona está planeando ir hacia ti. No, planeando no. Va hacia ti. Y, qué arajo, qué planeando. A ofrecerte este as de copa para trabajar junto a ti en esta relación, en este nuevo comienzo. Es un comienzo que va a necesitar con este tres de oro que trabajen juntos, Virgo. No puede ser ni más de tu parte ni más de esta persona. Mutuo. Diez, diez, diez. Es un nuevo comienzo. Es de cero. Es una nueva historia para los dos. Nada puede ser como antes. ¿Cómo logramos esto? Dime, ¿cómo logro eso con mi persona, Juana? Fácil. Hablando de corazón a corazón. Diciendo lo que se quiere. Que esa persona te diga lo que quiere y tú le diga a esa persona lo que quiere. Y si hay que dejar patrones, cosas atrás, dejarla como este. Veo que lo van a hacer con este ocho de copa. Para la persona que conoce el ocho de copa, y si tú no lo conoces, te invito a que lo vayas a buscar a Google. Es una persona que se va dejando todo este mundo pleno que tenía aquí. Esa ocho copa es tan rebosante. Esa persona se va dejando una vida buena que tenía. Pero tú me dirás, ajá, ¿cómo se va ahí a dejar una vida buena? Aparece conmigo. Porque esa persona tenía todo materialmente ahí, Virgo. Pero el amor, las emociones, su vida, su luz, eres tú. Y te lo va a decir con este haz de copa. Tú eres su luz. Tú eres su luz. Donde esta persona está simplemente tiene eso, comodidades. Pero el corazón de esta persona lo llena mi amadísimo Libra. Que creo que volví a decir, Virgo. Ya te dije que acabo de hacer Virgo, pero por si acaso, tu persona, no sé, tal vez es un Virgo. O quizás tiene en su carta natal Virgo. No sé. Pero corazón, esta persona quiere venir a ofrecerte tas de copa. Pero esta relación la tienen que trabajar los dos con el tres de oro. Equipo. Recuerden, señores, que son un equipo. No puedo poner la balanza hacia uno más que para el otro. La balanza tiene que estar equilibrada. Ay, Dios. Mira, 10-10. ¿Y qué tú tienes debajo del mazo? Haz de oro. ¿Qué te dije? Es un nuevo inicio. Es una nueva historia. Te voy a titular el video así. Haz de copa y haz de oro. Libra. El emperador. Mamá. Por Dios. Ay, Dios. ¿Cómo ustedes quieren que yo no sea escandalosa? Qué buen mexicano que me... Que me... Que me... Me puse en un comentario. Que yo gritaba como... No me acuerdo del pajarito. Ustedes ganan la vaina de la vida. No me acuerdo de jodido pajarito. Pero para los que conocen las aves mexicanas, habrán algún pajarito chillón que hay en México. Él me puso así. Que yo... Gritaba como ese pajarito. Pero es que yo me emociono. Porque mira. Esta persona viene con tu haz de copa. Ofrecerte este haz de oro. Como un emperador. Es tu emperador. Es tu alma gemela, Virgo. Si tú tenías dudas si esta persona era tu alma gemela. Lo es, cielo. Es tu emperador. Y este emperador viene por ti. Es un aries. Tal vez. No te vayas a... No, no. Eso no importa si no es un aries. Pero esta persona viene con fuerza hacia ti, Virgo. Libra. Perdón. Con mucha, mucha fuerza hacia ti, cielo mío. Wow. Qué bonita tirada. Ese emperador, por Dios. Y vamos a ver qué te van a aconsejar. Los ángeles del romance. Ángeles del amor. Con este oráculo del romance. Qué me le van a aconsejar a mi amadísimo Virgo. Flirteo. Coqueteo. Te lo dije. Hablar jocosamente. Decirse lo que sienten. Mirarse así. Esas miraditas coquetas. Esa sonrisita. Esos mensajes jocosos. Esos mensajes jocos. Esos mensajes jocos. Esos mensajes jocos. Mantén la mente abierta. Es la otra. Atención a la bandera roja que se presenten entre ustedes. No te asustes, sino a los obstáculos. A la tercera persona. A que te digan. O tú. Libra. Que siempre está pendiente a lo que los demás van a pensar de ti. Atención a la bandera roja. Eso te aconseja. Los ángeles del romance. Cielo. Te voy a sacar un ángel. Que te va a acompañar durante esta semana Virgo. Bonita, bonita tirada. Dios mío. Dos hace. Haz de copa. Haz de oro, Dios. Y el emperador, Padre amado. No, no, no. Y este emperador. Todo un rey donde está. Pero esa persona se va de ahí. Dejando todo ese mundo. Mira. Mira esa riqueza de ese emperador. Se va. Lo va a dejar todo por ti. Libra. Qué hermoso. Por Dios. Porque, Señor, el amor lo puede todo. El amor lo puede todo. Uriel. Su luz es amarilla. Es el protector de la tierra. Ah. ¿Qué te parece? Uriel está contigo. Libra. Ve y busca más información sobre Uriel si quiere. Te voy a sacar una afirmación en positivo. Que las afirmaciones, Señor, en positivo son muy buenas. Porque nos ayudan a vibrar en alto. A mantener nuestro pensamiento en positivo. Y recuerden que como vibramos, llamamos. Como pensamos, atraemos. Pero yo sé que esta tirada es para un Libra que está vibrando bien en alto, señores. Bien en alto. Qué bueno, Libra, por ti. Qué bueno, amor mío. Recuerden que son tiradas generales. Aquí cayó una. Que no todo va a resonar contigo. Que puede ser que sea un Libra que ya esté viviendo esto. Y puede ser que te resuene en la semana. Y que puede ser que más adelante. Estoy lista para la sanación a perdonar. Wow. Lista para darle una oportunidad a esta relación. Libra. Puede decirte esa afirmación cuando te levante. Puede decírtela al acostarte. Puede decírtela por 21 días. Puede decírtela durante la semana como tú quieras. Mierda. Mira, Libra. Te voy a leer otra vez. La afirmación es positiva que te salió. Dios mío, cómo me voy a... Por eso me encantó lo video. Ustedes mirando la carta. Porque yo te hubiera podido mostrar eso. Y tú ve. Y se te eriza todos los pelos como yo lo tengo ahora. Porque mira, la afirmación que te acabo. Que si quieres puedes devolver el video. Te la voy a leer de nuevo. Estoy lista para la sanación a perdonar. Y mira el consejo de los ángeles. Estoy lista. Estoy lista. Estás listo para vivir esto. ¿Por qué? Porque tu personita especial y tú sanaron. Porque tu persona especial sabe que lo material es solo eso. Material. Que al final tú te sientes feliz por un ratito. Pero después ese jodido vacío. Porque la luz la tengo contigo. Porque la plenitud la tengo contigo. Libra. Dice él o ella. Y por eso viene hacia ti. Con este as de copa y este as de oro. Como un emperador, amor mío. Libra, si te gustó la tirada, dale un like. Si no, cielo, déjalo pasar. Recuerda que son tiradas generales. No te me vaya a estancar. Ni a entristecer. Si todavía tú no estás viviendo eso. Porque puede ser que más adelante, según las energías tuyas. Esto venga hacia ti. Mientras más alto vibra. Más rápido viene esto hacia ti, cielo. Si tanto lo quiere. Y acuérdate a tener fe. Ten fe en Padre, amor mío. En que si esto es para ti. Así mismito va a pasar. Si no resonó contigo, cielo. Simplemente déjalo pasar. Apóyame con mi canal. Suscribiéndote, suscribiéndote en él y picándole a la campanita para poder seguir subiendo esta tirada para ti. Te quiero un chorro de verdad, amor mío. Espero que todo, todo, todo resuene contigo, cielo. Bye.